Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En el día de ayer se abrieron los sobres con oferentes para la compra de 50 vehículos, 40 patrulleros y 10 vehículos que nosotros denominamos no identificables, para ser entregados a la policía para la prevención. Luego tuvimos 3 oferentes de distintas marcas, así que esperamos que antes de fin de año podamos entregar, no sé si la totalidad de los 50 vehículos, pero tener un alto porcentaje de entrega para poder fortalecer la prevención y más teniendo en cuenta los meses que se vienen de diciembre, enero, febrero, la temporada de verano. Estos fondos, como vienen a ser referencia, provienen de las multas que en su momento se estaban cobrando por el tema de los radares que estaban en distintos puntos de la provincia. Ese fondo fue destinado en un principio a la compra de 20 camionetas, 4x4, 4x2, también se compraron cubiertas para los patrulleros de la policía. Como así, otros elementos que nos han permitido fortalecer la prevención, y ahora le sumamos con la licitación de ayer estos 50 vehículos. También tenemos proyectado, con este mismo fondo fiduciario, la adquisición de motos para las brigadas motorizadas que se encuentran en distintos puntos de la provincia. Es decir, mientras tengamos esa disponibilidad de dinero, estamos haciendo toda la licitación o las compras para fortalecer la prevención. Digamos, estamos optimizando el recurso que tenemos, siendo, digamos, muy detallista en las compras que hacemos para poder darle prioridad a lo más importante, y en este aspecto sería fortalecer la prevención. También el Ministerio está trabajando en la creación de una agencia de lucha contra la droga. Venimos de unas jornadas que se realizaron en Bariloche, organizadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Hubieron exponentes de Nación y distintas policías, digamos, de la Patagonia, Neuquén, La Pampa, Chubut. Y, digamos, que en esta etapa, estimamos que para el año que viene, esta agencia va a estar en funcionamiento y va a ser distinto, digamos, el tratamiento que se le quiere dar a la lucha contra el narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.